Tetea, cuchara, cucharón, un plato horto, un plato llano, un chiquito, un temerón, un salero, un bujadero, un batidora, voy a hacer... Soy una tarta, una tetea, una cuchara y un cucharón, un plato llano, un cuchiquito, un temerón, un salero, un bujadero, un bujadero, un batidora, voy a hacer... Tetea, cuchara, cuchara, cucharón, un plato llano, 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 un bujadero, un bujadero, un batidora, voy a hacer... ¡Gracias! 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 Música 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 Música